¿Cómo descargar Firefox en Mac? Sigue estos pasos para descargar e instalar Firefox en tu Mac. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo para que puedas aprender mucho más sobre este tema. Ahora sí, empecemos. Aunque suene un poco raro, para descargar Firefox es necesario abrir otro navegador. En la barra de búsqueda, escribe Mozilla Firefox. Luego, haz clic en el resultado que dice Descarga navegador Firefox. Una vez abierto este sitio web, encontrarás diferentes opciones para descargar el navegador en tu computadora. Una por aquí abajo y otra en este botón de aquí arriba. Haz clic en la que prefieras. ¡Listo! Ahora el archivo se está descargando. Cuando finalice la descarga, se abrirá una ventana que mostrará el progreso de instalación del navegador y una vez ese proceso termine, verás el logo de Firefox y al lado, el ícono de la carpeta de aplicaciones. Aquí, debes hacer clic sobre el ícono de Firefox y arrastrarlo hasta la carpeta. Luego, se abrirá la carpeta de aplicaciones de tu Mac. Ubica y haz doble clic sobre la aplicación Firefox. El navegador se abrirá. Ten en cuenta que antes de empezar a navegar en la red, puedes realizar algunas configuraciones como convertirlo en tu navegador preferido. Es decir, que cada vez que abras un link, sea en Firefox. También puedes modificar la importación de marcadores, esas páginas web que tienes listadas y guardadas en otros navegadores y elegir el tema o estilo para tus ventanas de navegación. Ya con esto, ¡listo! Puedes hacer uso de Mozilla Firefox en tu Mac. Aprovecha y visítanos en edu.gcfglobal.org donde encuentras mucho contenido gratuito de acceso libre para ti, tus amigos y familiares. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.